Hola, mi nombre es Carolina Montoya, tengo 36 años y soy actriz. Hace un año y medio aproximadamente, en una obra de teatro, en el escenario, me caí de un patín y me apoyé la mano izquierda. Y al principio no sabían qué tenía, al mes y pico descubrieron que se me había roto el escafoide. La mano cada vez la tenía peor. Llegó un momento que la mano estaba así, completamente tiesa, hinchada, todo el tiempo se pelaba, se ponía negra de todos los colores y sentía un dolor terrible. No sabían qué hacer en la seguridad social ni en la mutua. Llegó un momento que me dijeron que lo que tenía era síndrome de Sudec, que yo no entendía lo que era y lo único que me dijeron al respecto es que no tenía solución. Pues me mandaron antidepresivos, corticoides, antiepilépticos, eran muchísimas pastillas. No me quitaban el dolor, el dolor cada vez iba más. Me iba al brazo, ya me costaba levantar el brazo. Y me cambió la vida por completo porque no podía vivir sola, no podía ducharme, no podía vestirme, no podía conducir. Lo único que quería era estar en la cama y la depresión que esto conlleva mental, un dolor físico tan grande. Llegó un momento que no tenía vida. Un amigo, a través de un artículo que salió por las noticias en Televisión Española, escuchó al doctor Piñal hablar de esto y cogí cita. Yo en realidad no tenía ninguna esperanza ni quería porque dentro de todo el dolor y todo no confiaba en nadie y pensaba que me podía quedar peor y sobre todo que no quería volver a sufrir una operación o tal. Vine y tuve mucha suerte porque el mismo día que vine me miró y me dijo que al día siguiente me podía operar. A mí esto me dejó bastante en shock. Recuerdo que me dijo, mueve la mano. Y a mí me cabreó porque le dije, no me ha escuchado, mi mano no se mueve. Y me dijo, no, no, muévela. Y en la misma operación hice así y la cerré. No del todo, pero la cerré. Esto pues ya me cambió muchísimo. El dolor, que lo tenía intensidad 100, justo después del posoperatorio ya pasó a una intensidad 40. Sentía dolor, pero mucho menos. Empecé a practicar cosas que antes no podía y no sé exactamente, pero como en tres semanas, un mes, ya no sentía apenas dolor. Podía hacer casi todo. Ahora mismo ya ha pasado de esta operación bastantes meses, pero vivo sola, conduzco, tengo una vida normal. Puedo hacer muchísimas cosas, casi todo. Pero lo más importante es que no siento dolor, por mucho que haga, no siento dolor. Puedo aplaudir, puedo hacer todo, me puedo expresar con mis manos y soy autónoma y sin dolor. He vuelto a actuar y a tener la vida que tenía antes. Entiendo que si cualquier persona ha pasado o está pasando por un SUDEC, es lo peor que te puede ocurrir. Pero que hay soluciones, esta es una solución, es la única que yo conozco. Y recomiendo a todo el mundo, por favor, que como mínimo venga a contar su caso y a ver qué se puede hacer. Porque se puede vivir dignamente si se le pone solución al SUDEC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!